de un municipio en Río Negro, de Catriel, que viene desarrollando un proyecto, un programa de fortalecimiento con Aconcagua Energía para desarrollo académico de estudiantes en la provincia de Río Negro. Por eso vamos a hablar con Vanessa Machín, ingeniera industrial, subsecretaria de eficiencia energética en el municipio de Catriel, Río Negro. Vanessa, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Hola, Patricia. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atendernos desde Catriel, desde Río Negro. Y quería traer justamente a la mesa este tema. Recién hablábamos de fortalecimiento hídrico en la provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar de fortalecimiento académico para los estudiantes de Río Negro. ¿Cómo se desarrolla este programa que están haciendo con Aconcagua Energía? Sí, así es. Bueno, la importancia que tiene el trabajo y las alianzas entre los gobiernos municipales, entre, por supuesto, la gestión pública con las organizaciones privadas, con las empresas. Así que sí, también estaba escuchando sobre lo que venían hablando. Y bueno, en este caso, desde la puerta norte de la Patagonia, acá en Catriel, realizamos la firma de un convenio. Este convenio ya se viene trabajando hace un par de años atrás entre la empresa Aconcagua Energía y el municipio, con el objetivo de que los estudiantes que están en sexto año de las escuelas técnicas. En esta escuela, puntualmente, los chicos y las chicas tienen una orientación a las energías renovables, a lo que es el conocimiento de la eficiencia energética, al fomento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es por eso que surge la charla con las empresas hidrocarburíferas que predominan sobre el sector privado acá en la localidad de Catriel y, como ya lo saben, en muchas localidades de la Patagonia. Entonces, decíamos y pensábamos, ¿no?, cómo podemos desde los municipios fortalecer estos objetivos de desarrollo sostenible en los procesos industriales que, como mencionaba hace un momento atrás, tienen que ver con los hidrocarburos, o sea, con todo lo contrario a lo que es las energías renovables que tanto se buscan hoy para fomentar la transición energética. Y, bueno, es ahí donde surge este convenio con el objetivo de realizar auditorías energéticas en esos procesos y buscar cómo podemos conseguir reducir los consumos energéticos en las industrias buscando todo lo que tiene que ver con la normativa ISO 50001. Es decir, que se basaron en la ISO 50001 para hacer una auditoría. ¿Cuántos estudiantes y docentes participaron de esta experiencia, Vanessa? El docente es uno solo porque es el docente de prácticas profesionalizantes de sexto año de esta escuela secundaria que les mencionaba recién con orientación de energías renovables y un total de 63 estudiantes son los que visitaron las plantas de Aconcavo Energía de un yacimiento específico que queda muy cerquita acá de la localidad de Catrial que queda específicamente en Medanito. ¿El yacimiento Medanito específicamente? Sí, exactamente. ¿Trabajaron sobre la gestión de seguridad, medio ambiente y salud también además del proceso productivo y operacional? Sí, la empresa dictó una charla y una capacitación previa primero en la institución educativa y posteriormente en la empresa se les dio una charla, por supuesto, de seguridad. Los estudiantes han tenido posibilidad de hacer una visita de planta una visita de campo por el momento donde conocieron el proceso productivo principal posteriormente, esto fue la semana pasada posteriormente tienen un mes más de trabajo que eso lo van a realizar, ese trabajo digamos lo van a realizar en el establecimiento educativo junto con el docente de analizar y evaluar de esos procesos industriales y proponer medidas de mejora para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están asociados a estos consumos energéticos. Es decir, que además de hacer todas estas prácticas se comprometen con la temática implementan objetivos para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible pero veo en el final que estas prácticas profesionales son fundamentales para poder hablar de inserciones laborales futuras a lo que es la industria. Sí, claramente esto es importantísimo acá en la localidad porque hoy en día se habla muchísimo del rol del gestor energético en las industrias para fomentar la eficiencia en los procesos pero además para asociarlos a todo este programa nacional que ya viene implementándose con respecto a los presupuestos de adaptación y mitigación al cambio climático y cómo los podemos relacionar inclusive a las industrias hidrocarburíferas que tenemos acá en la zona. Yo siempre menciono porque también además de tener un rol en la gestión pública hoy en día también soy docente de la Escuela de Energías Renovables entonces siempre tratamos de mostrar que hay muchísima salida laboral relacionada no solamente con las energías renovables que nosotros acá digamos en una ciudad donde su mayor participación productiva es los hidrocarburos tenemos así todo una escuela secundaria que tiene orientación de las energías renovables enseñamos a reconocer cuáles son los recursos disponibles que existen en la zona pero también a mejorar los procesos productivos que ya existen y que sí o sí tenemos que hacer foco en esa transición energética y de qué manera los estudiantes puedan visibilizar que en los procesos que ya existen también existen muchísimas mejoras y muchísimas potencialidades relacionadas a la eficiencia energética. Esas mejoras, esas potencialidades como las definís vos los estudiantes las pueden ver solamente si hay una articulación público-privado en este caso a Concagua Energía por el privado y el municipio de Catriel de Río Negro por el Estado que posibilitan esta fortaleza por decirlo de alguna manera y fortalecen los lazos con la comunidad para que estos jóvenes sigan avanzando en estas prácticas profesionalizantes. Vanessa, no tengo más tiempo, te mando un fuerte abrazo a la distancia y a seguir trabajando por la comunidad y por estos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por recibirme. Un saludo muy grande a todos y sí, hay que trabajar muchísimo y como siempre digo, hay que reconocer cuáles son los recursos que tenemos en cada localidad. Es importantísimo trabajar desde los municipios y es importantísima esta articulación y estas alianzas para poder fomentar los ODS. Que sigas muy bien, muy buena semana. Hasta luego. Igualmente para todos ustedes. Y era Vanessa Machín, subsecretaria de Eficiencia Energética en el municipio de Catriel, Río Negro.